En cada espacio que nos han dado la oportunidad, hemos hecho la diferencia y esta no será la excepción. Desde nuestra humilde trinchera, hemos contribuido, quizás sin muchos recursos y sin posiciones políticas populares, hemos logrado recuperar la confianza ciudadana. Hemos acudido al lugar de los grandes reclamos sociales porque tenemos muy claro que solo de esta forma podremos transitar a un mejor futuro. Ser diputado es un cargo de altura y con esta mira lo vamos a desempeñar. Quiero que me permitan ganarme su confianza al pulso, que sepan que no les vamos a fallar, porque no vamos a simular. Quiero que este proyecto joven me acompañen a construirlo con sus ideas y con sus propuestas, pero también con sus críticas constructivas. Habremos de conservar lo que hemos logrado con el esfuerzo de todos, pero también tendremos que cambiar los errores y desaciertos del pasado. Tengo el valor para asumir los compromisos y que se cumpla el objetivo principal, que es que a mis paisanos les vaya bien. El 2018 tiene que ser el gran año de Michoacán y del Distrito 01 de Lázaro Cárdenas. El 2018 tiene que ser el gran año de Michoacán y del Distrito 01 de Lázaro Cárdenas.